Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno, partire soñando en busca de colores nuevos. Y cuando los silencios rompan su mordaza, me volveré a caminar. Y cuando los silencios rompan su mordaza, me volveré a caminar. Y cuando los silencios rompan su mordaza. Y cuando los silencios rompan su mordaza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!